Muy buenos días chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, soy de Cris Generate y el día de hoy vengo a hablaros a todos los hispanohablantes, toda la comunidad hispanohablante tanto VR como NA como Europa. La aplicación Giser es una aplicación que se puede utilizar para hacer torneos de comunidades, de juegos, utilizando Discord y Giser, ¿vale? Giser es una plataforma la cual trabaja ya con bastantes juegos tales como Clash Royale, Call of Duty Mobile y en PUBG y ahora estamos introduciendo el Critical Ops a Giser. Desde Existen me han pedido que trate de hacer un vídeo explicándoos cómo directamente introduciéndonos un poco a la aplicación de Giser porque la verdad es que al principio es un poco complicado, no es complicado sino simplemente es un mundo totalmente desconocido al cual no estamos acostumbrados. Así que mi tarea hoy es introduciros un poco a la aplicación y animaros a que introduzcáis a vuestro equipo de cinco personas. Así que bueno chicos, después de la intro os explicaré un poco lo que viene siendo el funcionamiento de Giser y cómo apuntaros a nuestro torneo. Vale chicos, el primer paso para poder apuntar a nuestro torneo es simplemente descargaros la aplicación de Giser. Vais a vuestro buscador y simplemente buscáis Giser y lo instaláis. La descarga no durará más de tres o cuatro minutos porque la aplicación no pesa casi nada. Vale chicos, entonces abrimos la aplicación y lo primero que nos va a salir va a ser Giser. Y bueno chicos, permitimos. Y ahora nos va a dar tres formas de iniciar sesión, ¿vale chicos? Discord, Facebook, Apple, incluso otra adicional por si acaso no tenéis ni Discord, ni Facebook, ni idea de Apple que sería iniciar sesión con un email. En mi caso voy a hacerlo con Discord porque es la manera más fácil de hacerlo a mi parecer ya que todos tenemos cuenta de Discord, o por lo menos es la aplicación que yo más conozco. Bueno, ahora taparé la pantalla y pondré mis credenciales. Ok chicos, iniciamos sesión. Ahora tendremos que darle acceso a nuestra cuenta de Discord que bueno, no va a ser nada, no os preocupéis, no va a hablar por ustedes, no va a eliminar vuestra cuenta simplemente es para darle un mínimo acceso a Giser para que pueda utilizar vuestra cuenta. Y bueno chicos, una vez entramos a la aplicación, le tenemos que dar los tres puntitos de arriba a la izquierda y después a la tuerquita que está abajo a la derecha. Y eso es todo. Así que bueno chicos, simplemente le damos a vincular cuentas de juego. Como veis está PUBG, está Clash Royale, está Critical Ops, Call of Duty, Pearl Stars, pero el que nos va a interesar ahora mismo será el Critical Ops, ¿vale? Así que ¿qué nos va a pedir? Nos va a pedir el ID de nuestra cuenta. Ahora, ¿dónde está mi ID? Oh my God, yo nunca he visto eso en mi vida, ¿vale chicos? Fácil. Vamos a la aplicación de Critical Ops, ¿vale? Critical Ops, voy a censurar todo eso porque aparece mis datos personales ahí y pues nos interesa. Critical Ops, bueno estoy en la versión beta, no pasa nada chicos. Estamos salvados, podemos ver la ID desde la beta, podemos ver la ID desde la versión global. Así como no iniciamos sesión, iniciará sesión más rápido, más lento. Depende de gusto wifi en mi caso, que mi wifi va a pedales, pues iniciará sesión mañana, ¿vale chicos? Entonces bueno chicos, estamos en el menú, ¿vale? Le vamos a dar a nuestro perfil arriba a la izquierda y vamos a bajar hacia abajo donde dice ID de la cuenta. ¿Vale chicos? Ahí simplemente copiamos, le damos al botón S que ustedes dirían, pues, eso no funciona amigo, eso no funciona. Pues sí chicos, eso no funciona. Así que volvemos a Gizer, copiamos el ID, vais a ver que sí funciona, copiamos el ID, le damos a vincular cuentas, ¿vale chicos? Esperando, estamos refrigerando tu estado. ¡Ojo! Si estamos listos, tu cuenta está vinculada chicos, hemos hackeado el sistema, ya está. Vamos a ver si ahora sale, ahí tenemos nuestra ID, 1, 7, 4, 9, 8, 6, 1, 8, 2. Y ya está chicos, segundo paso completado, ya tenemos Gizer, lo hemos instalado y ahora tenemos nuestra cuenta logueada dentro del propio Gizer. Así que bueno, si tenéis más cuenta, obviamente las podéis loguear, pero la que ahora más nos importa es Critical Ops. Siguiente paso. Vale chicos, ahora el siguiente paso es cómo crear un equipo dentro de la aplicación de Gizer, ¿vale chicos? O sea, vosotros tenéis vuestro clan, vuestros 5 jugadores y lo que tenéis que hacer es darle a crear equipo. Vamos a darle en este caso al juego de Critical Ops. Siguiente. Vamos a poner el nombre de nuestro equipo. Bueno, pues mi equipo va a ser los ganadores. En este caso, pues, si tenéis el nombre de vuestro clan, pues ponéis el nombre de nuestro clan. Muy importante chicos, si no, no podéis inscribiros. Que el equipo sea 5 vs 5, porque si no, no vais a poder inscribiros. La visión general, no hace falta que pongáis nada. La foto, pues si queréis poner la foto de vuestro clan, pues estaría perfecto. Estaría re chido. Vale chicos, le damos a registrar equipo, ¿no? Registramos el equipo y ahora vamos a buscar los diferentes jugadores. En este caso, como mi equipo es un equipo totalmente imaginario, solo puedo añadir a Berlín. Que el que me está ayudando a grabar este vídeo, barra Berlín. Debe aparecer por aquí. Ok, aquí está Berlín. Ahora le damos a añadir. Y simplemente vamos a ver el equipo porque obviamente no tengo a 5 cuentas para crear un equipo actualmente. Porque pues, no, no. Es un equipo totalmente ficticio. Vale chicos, entonces aquí os aparecería vuestro equipo. Volvemos para atrás chicos. Le damos a las 3 puntitos. Y seguramente os aparecerá aquí en donde dice Gamer, ¿no? Pero tenemos que darle a Team, ¿vale chicos? Y aquí si vemos mis equipos, pues va a aparecer el de los ganadores. Vale chicos, ahí está, lista de Cris. Y al banquillo pues mandamos a Berlín o a quien sea, ¿no? Entonces, esto es el siguiente paso chicos. Y vamos para el siguiente. Y bueno chicos, el último paso del día de hoy será cuando ya abramos las inscripciones a nivel global, a nivel de hispanohablantes. Será cómo me uno al torneo. O sea, cómo puedo entrar yo a ese magnífico torneo. Vale chicos, voy a poner un ejemplo. Acá voy a enviar la invitación al señor Berlín. Que es, bueno. Esto es un link genérico el cual los vamos a enviar para que podáis registrar. Entonces le damos al link, ¿vale? Vamos a intentar abrirlo en la aplicación. Se nos va a ir a Safari. Nos va a mandar a la aplicación. Abrimos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vale? En este caso, pues como estoy desde mi misma cuenta. Aquí nos va a salir el torneo y tal. Pero dame un momento a mi cambio de cuenta. Así que bueno chicos, ya estamos aquí con mi otra cuenta. Entonces, nos va a salir unirse, ¿no? Tenemos al anfitrión de Chris Greté. O sea, soy yo mismo en la función. Y le vamos a dar a unirse. Yo en InPrueba, porque ese es el nombre que le he puesto. Y le damos a vamos. La password del evento, pues en este caso es 1. Porque la acabo de crear yo. Pero ya os daremos una password. No preocuparse. Bueno, la contraseña no es ni 1. O sea, que no tengo ni idea de cuál es la contraseña. Creo que es 1, 2. ¿Vale chicos? Vamos a probar la contraseña. ¿Vale? Le damos a unirse, ¿no? Entonces, ahí. Ahora, os pedirá una contraseña. La cual os la pasaremos solo a los capitanes. Para que podáis unir. Y bueno. Eso es muy, pero que muy, muy importante chicos. Que estéis revisando mucho, mucho el Gizzer. ¿Vale chicos? Porque si no estáis mirando mucho el Gizzer. A lo mejor el día del torneo. Los otros jugadores le dan a listo. Entonces, cuando le dan a listo. Ya solo tenéis 10 minutos. Solo 10 minutos. Para entrar. Y darle a listo. Y poder jugar. Entonces, simplemente os unís. Y el día que os toque el partido. Le dais a listo. Vale, le dais mapa. Miráis en qué servidor lo hacéis. Y etc. Y después, muy importante. Tomar las SS pertinentes. Y tomar SS el resultado. Hablar con los moderadores. Si tenéis algún problema. Y sobre todo. Divertiros jugando este torneo. El cual seguramente. Estaré castrando por aquí en este canal. Así que chicos. Muchísima, muchísima suerte en el torneo. Si tenéis alguna duda. Me podéis inscribir a mí. Le podéis inscribir a Berlín. Le podéis inscribir a Sniper. A cualquier persona que tenga. El rol de moderador de. De Gizzer. De los torneos. Así que chicos. Os animo a uniros chicos. Es muy fácil. No hay excusa. Usa. No hay excusa para no uniros. Vale chicos. Así que. Por aquí me despido de este video. Ha sido un placer. Enseñaros a utilizar esta aplicación. Espero que te lo utilicéis. Para ganar dinero. Para hacer de todo chicos. Así que me despido. De Chris Y. Se despide. Dejarme un like. Se agradece mucho. Y suscribiros. Así que. Hasta la próxima chicos.